¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Y a lo largo y de forma crónica las trompas de falopio se tapan, de esa manera estás tapando el puente de comunicación con el espermatozoide y el óvulo y por eso es que hay infertilidad, entonces una causa más para que estemos utilizando siempre preservativos.